Nunca imaginé lo que oculta esta planta para la diabetes. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes dejar tu comentario. La alfalfa reduce los niveles de glucosa en la sangre y aumenta la secreción de insulina por parte del páncreas, por lo cual se puede usar como un remedio natural contra la diabetes o la prediabetes. Esto sucede cuando comes alfalfa. Controla el colesterol. Es uno de los beneficios más importantes de la alfalfa. Su papel vital como controlador efectivo del colesterol. Las fibras y productos químicos en la misma planta se pegan al colesterol, evitando que permanezcan en la sangre. Libera del cuerpo los tipos de colesterol dañinos y previene la formación de placa en las paredes arteriales. Con todo ello, la alfalfa previene enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares, además de ser la responsable de disminuir los niveles de colesterol en la sangre. La alfalfa regula el azúcar en la sangre y la diabetes. Otro de los beneficios para la salud de la alfalfa es su efecto sobre los niveles de azúcar en sangre. Esta planta tiene un elevado contenido en magnesio, muy recomendable para los diabéticos. Las personas que padecen esta enfermedad y han tenido problemas para responder a la insulina han notado mejores resultados al tomar alfalfa. Alto contenido vitamínico. Otro punto a tener en cuenta es su alto aporte vitamínico y mineral. Ya hablamos del magnesio, que ayuda a controlar la glucosa en el organismo, pero también cuenta con la vitamina K, que nos ayudará a mantener la presión arterial correcta en todo momento. La alfalfa actúa como un diurético, el cual da la posibilidad de eliminar cálculos renales y ayudar en el tratamiento de insuficiencia renal crónica, problemas en los riñones. De esta forma podemos comer la alfalfa. El germinado de alfalfa se consume generalmente en fresco y crudo, en ensalada, sándwich y agua fresca, aunque también se pueden hacer sopas, guisados y hasta tortillas. ¿Cómo podemos tomar la alfalfa para la diabetes? En infusión de la planta, seca de la alfalfa, hasta 3 tazas al día, en extracto líquido, hasta 50 gotas en 3 dosis, en cápsulas de alfalfa o en polvos a granel. Aquí te dejo la infusión que cambiará tu salud por completo. La forma de preparación de esta infusión es muy sencilla. Solo tienes que utilizar aproximadamente medio litro de agua en ebullición por cada 30 gramos de hoja. Dejar la infusión en remojo entre 5 y 20 minutos. Deberla caliente o tibia. Una o dos tazas diarias, al levantarse y al acostarse. ¿Cuánto tiempo se puede tomar la alfalfa? Como cualquier otra planta medicinal, no debe consumirse durante más de dos semanas seguidas. ¿Qué contraindicaciones tiene la alfalfa? Los brotes o germinados de alfalfa están contraindicados durante el embarazo y lactancia, al igual que los brotes y germinados de cualquier otra planta. Las semillas de la alfalfa contienen alcaloides y se debe tomar bajo supervisión de un especialista. La alfalfa es incompatible con medicamentos con acción anticoagulante. No se debe consumir en caso de trastornos autoinmunes. Está desaconsejada en personas con gota o ácido úrico por su contenido en purinas. Saludos y bendiciones. Enseguida te dejo un video que será de mucha ayuda a tu salud. Gracias por ver el video.